Faltando 20 minutos para las 10 de la mañana y se inició la segunda jornada de la audiencia previa al juicio del caso Sobornos 2012-2016. Y es que durante la mañana de este viernes intervinieron los abogados que la víspera no pudieron participar. La defensa de Pedro Vicente Verduga inició esta jornada. La abogada de María Gabriela Moreira solicitó la nulidad para su defendido al haber encontrado vicios de legalidad y de competencia. De los 26 procesados, 23 ya se han pronunciado. La mayoría pidió a la jueza Daniela Camacho la nulidad. Entre los argumentos que se repitieron, estuvieron dos. Que la jueza Camacho no era competente para continuar el caso porque otro juez nacional conoció el caso primero y también porque Camacho ya se pronunció sobre el caso Odebrecht que tiene relación con el expediente de Sobornos 2012-2016. El segundo punto en el que coincidieron los defensores fue hubo problemas al identificar el plazo para cerrar la instrucción fiscal. Lo que una vez terminada la intervención de los abogados, se prevé cede la palabra a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, esto para rebatir lo planteado por los representantes de los procesados. Una vez que haya réplica, la jueza podrá señalar si se llama a juicio a los procesados en los que se encuentra el exmandatario Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros altos mandos que encabezan el correísmo. En Quito, Ismenia Solórzano RTU, el canal de las noticias.